¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De la equipación y así poder tener 39 fichas de equipación Que son las necesarias para obtener 13 comodines Que son los comodines que vamos a usar para poder sacar hasta la media 100 a Javier Macharano Así que eso es lo que vamos a hacer Por fin poder sacar a nuestro jugador de media 100 Como lo dije para quien no use FIFA Points Iba a ser muy complicado que logremos sacar a estos jugadores Porque como lo dije debíamos tener muchísima suerte Para que nos salgan las equipaciones que necesitábamos En mi caso yo necesitaba las equipaciones de Macharano Y creo que en los eventos me habrán salido no sé Cuatro al máximo cuatro equipaciones de Macharano Y todas las demás me salían pues de otros jugadores Otras defensas que no necesitaba Y aparte de eso pues realizamos también La semana pasada realizamos si no me equivoco dos Pack Openings Y antes de eso también realizamos otro Para ver si teníamos la suerte y nos salían equipaciones En esos Pack Openings nos salieron equipaciones Pero tampoco tuvimos la suerte de que nos salga la que necesitábamos Que era de ese Javier Macharano Por ende por todo esto he tenido que esperar como digo casi hasta el último día Porque el día de mañana aún nos queda para seguir intentando conseguir los jugadores He tenido que esperar hasta hoy día lunes Para poder conseguir la última equipación Elite Y así poder realizar lo que estamos realizando ahora mismo Que son los canjes de tres equipaciones de cualquier jugador Por un comodín que nos permite usar Que lo podemos usar en lugar de cualquier jugador Y con esto ya podremos sacar a nuestro jugador de media 100 Y así ya tendríamos toda nuestra plantilla Todo nuestro equipo terminado Para ver la recompensa que nos darán en el día miércoles Cuando inicie la próxima temporada de FIFA Mobile Seguimos aquí realizando los canjes Como digo son 13 canjes que vamos a tener que realizar Para poder sacar a todas las fichas comodín Necesarias para sacar a Javier Macharano de media 100 ¡Suscríbete al canal! Invincible Muy bien ya nos quedan los dos últimos canjes Para poder sacar los dos últimos comodines de las equipaciones Ahí está nos queda uno más por realizar Y el último canje Como ven he tenido que realizar 21 canjes de tres equipaciones Para poder sacar a Javier Macharano de media 100 Así que ya lo tenemos todo Vamos a los planes nuevamente Y vamos a sacar de inicio al Macharano de media 99 Que como dije en el video en un video pasado Sacamos hasta el de media 98 Que ya lo tenemos ahí Ahí está ya recogemos nuestro Macharano de media 99 Y aparte pues obviamente nos dan la recompensa por haber completado a este jugador Ahí está Y acá la ficha de la divisa que son la recompensa para la próxima temporada Que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina El día miércoles ya iniciará la nueva temporada Ahora sí vamos con el de media 100 Javier Macharano de media 100 Ya tenemos todo lo necesario Como ven aparte tenía dos fichas de subida de rango más Que la sacamos en la apertura del tesoro Del cofre del tesoro Que abrimos dos veces más Y ahí está lo tenemos Javier Macharano de media 100 por fin Casi al finalizar la temporada Logramos conseguir al jefecito Javier Macharano Jugador del Barcelona Que por cierto según dicen Se va a retirar a finales de año posiblemente Ahora sí lo vamos a poner en el equipo No retira Se va a ir del Barcelona Vamos a ver Vamos a ver Y lo cambiamos aquí por Bonucci Ahí está Y tenemos dos estadísticas Como vemos 104 en el ritmo 90 en tiros 108 en pases 112 en regates 120 en defensa Y 108 en físico Y haría pareja con Sergio Ramos Que lo tenemos de ahí Y ahí quedaría formada nuestra defensa de momento Más bien de momento Finalmente porque ya no tenemos Nada más para sacar En esta temporada actual Así que nada más Espero que les haya gustado el video Si así suscríbanse Le den me gusta Compartan Para nuevos videos más de Fan Mobile Y nos vemos en la próxima Y... Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!